¡Listá! Bueno chicos, hoy tenemos la tarde que viene, la tarde que viene. De autoridad que se ha trovado, no? Esa es la autoridad de la celebración. De la realidad entre nosotros había el segundo valor. Han parado en el chiquillo. Ahora, después de los doscientos, sesenta, cuatro minutos. ¿Cuántos días tiene el próximo 9? 44 Está conmigo desde los 17 ¿Por qué? Sancho, ¿tienes el centro? Por favor No vuelvo a mi ¿Puedo ir a desamplar? No es el último ¿Puedo ir a desamplar? ¿No? ¿Nos decían? ¿No? ¿Ayúl? ¿Por qué? y ahora ahora y después e Y como me toca a mí, que soy el primero, seré un descendiente. Hay que tirarme como lo digo. Hay que ser con tu suerte. Luego, si el que tenga bueno, se haga mi vida. Espero que no tiene el enfoque. ¿Cómo te vea? Cada uno. Piense y faltate de cinturón también. No se te haría. No se te haría. No se te haría. No se te haría. Bien. Ahora no quiero ver con lo de aquí. No sé. Acordaros que vosotros también pasáis de cinturón. Yo lo voy a volver a tirar, tiene dos. Yo ya me he tirado. Yo me tiraron tres, ¿cuánto te creo? A ver, hay que esperar el cinturón. Si sí que se me emociona, no me toques esto en la casa. No me es igual. Y la venga cuando se venga. Ayúd. Ayúd. No, toma tu pláilaha. Le thué strato, ¿cuántos ves? rea. Gracias Bienvenido! ¡Oh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, hombre, no!